Le voy a contar una historia. Una historia linda pero triste al mismo tiempo que le pasa a un amigo, a un puestero de una isla. A Cachi, Cachi Faría, un amigo que cada vez que voy me atiende como uno más de la familia. Me cuenta un día que se queda sin la yegua cencerrera, la yegua madrina, conocida como la rubia por sus clinas a las alas. Y me cuenta diciendo, se vino cerca el alero, yo mateaba en la cocina, me relinchó la madrina como diciendo, me muero. Y para serles sinceros, cuando yo la vi armar la compañía hasta el corral y vi a sus compañeros, a rodearla se vinieron y me puse a lagrimear. Esto es lo que me contó mi amigo el Cachi Faría. Con tristeza me decía la escena, me conmovió. Como diciendo, mi adiós el relincho fue el saludo. Tranqueando así como Fudo encontró la puerta abierta, a unos metros cayó muerta y un cencerro quedó mudo. Yo la quería de andar pensando en la recorridas o en esas crueles crecidas saberme desempeñar. Pero la quise ensillar y negaba que lo hiciera. Eso para ella no era mostrado otras condiciones que tenía de a montones para hacerla ser cerrera. Gauchaza, yegua, madrina, la tropilla está enlustada. Guía de la madrugada a los tiempos de neblina. Hoy me clavaste una espina dolorosa por tu muerte, gritó. Formen, y al no verte olvidando que no estás mirando, te entro a buscar sabiendo de no tenerte. Tostada, yegua, caudilla, con ese temple te fuiste. Por líder siempre saliste nadando de maravilla. De una orilla a la otra orilla no dudaste en azotarte. Y aquel arroyo cruzaste, ni acuerdo, estando crecido entre resuello y soplido, siguiendo tela tropilla. Adiós. Adiós, rubia cencerrera. Otra te reemplazará y el cencerro colgará de la misma cogotera. Y en esa forma campera, cuando los haga formar, mi recuerdo volverá que tu costumbre me trajo cada golpe del badaco. Hasta siempre te dirá. Se la escribí con todo el corazón para mi amigo Cachi.